...grabación de Supermandón Pobreza, baile, lo dice... ...para los 3 de dolores, para mi compas familiar, son los 5 de dolores, para el sano, para el baby... ...para los 3 de dolores, para mi familia, son los 5 de dolores, para el sano, para el sano... ...a la estudiadora, mi familia, yo soy alguien que viene, vayen, vayen, vayen... ...y el 6 de la hizo... ...y el 8 de la hizo... ...y el 8 de la hizo... ...y el 9 de la hizo... ¡Vamos, Árbora! ¡Ven a la Libre! ¡Ven a la Libre! ¡Váil, váil, váil, señora! ¡Váil! ¡Sol! 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 ¡Ven a la Libre!